Bueno, estaba callado el fiscal Barbosa y él no resiste tanto silencio, y hoy hablará sobre el proceso Odebrecht, perdón, iba a decir 8000, no, el proceso Odebrecht. ¿Qué va a decir Barbosa hoy? Bien parecido, doctor Fernando, porque ambos presidentes dijeron si algo ocurrió fue a mis espaldas. De manera distinta, pero los dos dijeron la misma frase prácticamente. Es lo que está diciendo también el presidente Calderón, a raíz de la condena de Genaro García Luna, su director de seguridad, si algo ocurrió fue a mis espaldas. Con otras palabras, pero es lo mismo, nunca supe, nunca advertí que Genaro García Luna, el hombre que estaba al lado mío, que me acompañaba en todas las giras, que era mi brazo derecho, fuera al mismo tiempo un corrupto que recibía dinero del cartel de Sinaloa para mantener intacto su negocio de la cocaína. Bueno, han pasado ya, doctor Fernando, nueve años desde que hubo ese tipo de operaciones. Entonces, recordemos, Odebrecht, en toda Latinoamérica, inclusive en Guatemala, proceso que tiene la justicia en sus manos en Guatemala y que involucra al hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, en toda Latinoamérica y Centroamérica, Odebrecht pagó favores políticos o pagó campañas políticas para recibir favores de parte de esos políticos en contratos que se le entregaron a esa multinacional. De hecho, lo que ha dicho el fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, ha sido que el viernes mañana va a haber la imputación a 16 personas por el caso Odebrecht en Colombia. Muchos se preguntan si hay algo que ver con el presidente Juan Manuel Santos, quien en su momento dijo que si algo había ocurrido, él no se había enterado. Dicho de otra manera, había sido a sus espaldas. Y le financiaron la campaña para la presidencia de la República y no se dio cuenta, no se dio cuenta, todo fue a sus espaldas. Aquí todo el mundo tiene, todo el mundo tiene unas espaldas como en las espaldas, no hay oídos, entonces es bueno, es bueno acogerse a esa manera de disculparla toda. La Corte Suprema de Justicia rechazó tanjantemente un proyecto que busca crear la sala anticorrupción. Aquí esa sala anticorrupción, ¿de dónde la van a tomar? Eso tiene que ser copiado de alguna parte, ¿no? Sí, no nos hemos inventado nada. Por supuesto, doctor Fernando, esta sala anticorrupción que se proponía, y ojo, que lo proponían desde, por supuesto, los partidos de gobierno de Gustavo Petro, viene del mismo modelo de la CICIC, que era la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que se supone tenía como tarea perseguir la corrupción en Guatemala. Y esto fue un invento de la ONU con apoyo del sistema judicial guatemalteco. Allí fue donde llegó Iván Velásquez como magistrado jefe de esa misión, y de allí salió cuestionado, y ustedes ya supieron, pues, obviamente, como los requerimientos de la justicia en Guatemala en contra del hoy ministro de Defensa, precisamente por algunos hechos que han calificado allí, que son irregulares en su ejercicio como magistrado de la CICIC. Pues muy bien, ante la idea de crear esa sala especial anticorrupción, la Corte Suprema de Justicia expresó que se oponía a cualquier tentativa de modificar las instituciones nacionales, y que eso pudiera poner en peligro las reglas de la democracia durante los más de 120 años que han defendido hasta el sacrificio de sus propios magistrados. Se refieren, por supuesto, al Palacio de Justicia. De esta manera le dan un portazo, le dicen no a su CICIC versión Colombia. Bueno, versión Colombia, ya conocemos la versión guatemalteca, y sobre todo tenemos un ex magistrado de esa versión guatemalteca, que magistrado es mucho decir, ¿no?, un ex servidor de esa justicia guatemalteca que está perseguido por la justicia de ese país, y que está en Colombia de ministro de Defensa. Dejemos así, dejemos de ese tamaño. ¿Qué más tiene para contarnos en el oído de María?